Vamos, bocha viejo tan querido Te lo había prometido Y aquí estoy, ¿cómo te va? Sé que de silencio estás vestido Pero el alma de un amigo se oye clara por igual Que de cosas nuevas creerás Los misterios que has entrado a ver Debes ser hermoso, en serio Sospechar la eternidad Sin cuerpo y sin el mar Bocha Vos que tanto me decías que al morir Todo termina De otro modo pensarás Viste, hay que tener filosofía Si el dolor de cada día nos insiste en que no estás Mis ojos se preguntan No aflojas Siempre en el café pido dos copas Y al beber la tuya bocha Por mi boca conversás Otra vez hablás Otra vez hablás de fantasías De las pibas de la guita Que ya no necesitas Porque ahora sos un sabio Y yo por tu ser Y yo por tu ser palpito a Dios Palpito a Dios y ayer Vamos mucho a la vida Y yo por tu ser palpito a Dios y a tu ser palpito a Dios Y yo por tu ser palpito a Dios y a tu ser palpito a Dios Es duro, pero es cierto Yo también un poco muerto Vamos Bocha No aflojas Gracias por ver el video